¿Qué pasa, Nakamazuelis? Guapísimo, guapísimas. Bienvenidos a un nuevo directito, a un nuevo día en el que tenemos capítulo de una pieza. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Muy buenas a todos desde YouTube, desde Twitch, desde todo el lado del mundo, pa' everybody in the sky, together in the night. Predicciones para el cap. ¿Vas virgencito? ¿Voy virgencito? ¿Voy más virgencito que la virgencita de Guadalupe? Yo creo, apuesta personal, si sigue tirando por mitología nórdica, estaríamos hablando de que pueden aparecer o seres extraños. Loki tenía otro hijo, que era como una hija medio cadáver. Por un lado, puede ser que veamos un lobo, que también es un hijo de Loki. La cosa está en que, bueno, este es Dios Sol, le llaman a este ser. No me sor... O sea, quiero decir, lo que no creo ni de coño es que sea Loki, porque Loki, ya os digo, muy pronto me parece a mí para que aparezca. ¡Estamos aquí en Akamas! ¡Uole ahí! Como veis, he quitado el pelo rubio porque era incomestible, literalmente. O sea, todo el reto me lo comía y eso no se puede comer, es plástico, es yo que sé, adivina tú qué. Seguro que bueno para la salud no es. Godasan. Este capítulo se llama Muñecos vivientes. Vale. ¡Ay, qué majadín, mi tama! ¡Hostia! ¡Ha vuelto a su forma! ¡Qué putada, bro! Shinobu ha vuelto a su forma, tío. La lipo que le hizo Ryukuyu ha sido temporal. El viaje por los templos de la chica Oni, Yamato. Ah, vale, aquí arriba, y Yamato, ¿dónde está? La chica Oni, la chica Oni. Entrenamiento ninja en la villa Amigasa. ¡Qué guay! Tama, cuidado, ¿eh? Tama, podemos encontrarnos con la sorpresa de que de repente, cuando menos te lo esperes. Cuando vuelva Yamato, cuando veamos a Momo adulto, cuando sea lo que sea, que les veamos. Veamos a una mujer que no identificamos quién es y sea Tama hecha adulta por Shinobu. ¡Vamos a ello! Lo importante, el capítulo. Tayoshin Shama, cálmese, por favor. Miren, hay fuego en las grietas del cielo. En las grietas del cielo. El caos llena el mundo. Este país será destruido, es el fin del mundo. Esta gente sabrá que están dentro de una casa. Mira, 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 a ver si podemos descubrir quién es este personaje. No los perdonaré por esto, muñecos vivientes. ¿Qué le han hecho a mi cuart... ¿Templo? Uy, ¿a mi cuartel? ¿A mi cuarto? Es un niño o una niña. Mismas con mis sirvientes. Ese sujeto es muy aterrador, dice Namiswan. Un dios, más bien parece un demonio. Dice Zoro, experto en demonios. Ahí está la ciudad, dice Usopp. ¿Estaremos bien con todas esas ondulaciones? ¿Todo está hecho por bloques? Luffy está divirtiéndose, ¿eh? A Luffy le mola. Mira, mira aquí el marremiau. ¡Salta, gato! ¡Es Iskatsama! Como está aquí con el moco colgando y todo, en plan... El pobre gato que no habrá hecho cardio en su vida. Mira a Luffy qué majo. Si se tomó la molestia de hacer todo esto, intentemos escapar sin destruirlo todo. ¡Oye, gato! Y literalmente... Literalmente se ha molestado en saltar para evitar todo esto. Así que bueno, vamos a evitar destruirlo todo. Luffy intentando ser majo, automáticamente el gato... Todo a la mierda. ¡Hostia, es gigante, eh! Esto está muy bien hecho porque con esto... Vemos las proporciones de las cosas. Es un gigante tamaño gigante normal, ¿eh? No parece un tamaño niño. ¡Espera, Iskats! ¿Por qué les estás ayudando? Tan solo con montar al gato y rápidamente... Llegamos al otro lado del mundo, ¿eh? Todavía más... ¡Hostia, ya! ¡Hostia, el mundo es esto y ya está! Como te decía Luffy, los planos de este país... ¿Los ha tirado? ¡Ah! Vale, lo ha flipado porque... O sea, Usop lo ha flipado porque Nami lo ha tirado y dice... Está bien, lo he memorizado todo. No parece que sea muy complejo. Mira, Luffy, el espejo de allá está reflejando la puerta de antes. ¡Ah, es cierto! Si miras atentamente, verás que las nubes son solo algodones colgantes, ¿no? Aunque aparente ser enorme, es solo un cuarto de un gigante. Chopra dice... Es verdad, Isenio dice... Con espejos por todas partes, el paisaje se refleja infinitamente. Por eso saldremos rápido de aquí, dice Nami. Solo necesitamos seguir la línea recta. Vale, ¡ah, vale! Muy fácil de entender el mapa. El gran árbol Iggdrasil. Espejos por todos los lados. Por los cuatro lados. Que hace que parezca que es eterno. Súper largo y súper extenso. Ya hemos recorrido más de la mitad del país. O sea, pipá. En realidad, es un momento, ¿eh? Y aquí está el cuarto. Ya ves, ¿eh? Es un cuarto de una casita, ¿eh? Vale, entendemos, ¿vale? Entiendo. ¿Creen que conseguir esos planos están mirando a través de este mundo de Gozaru? ¿De Gozaru? ¿De Gozaru? ¿De Gozaru no lo dicen los samuráis? Sin embargo, este lugar es originalmente un centro de detención para gigantes. ¿Una red? Espera, está usando el lenguaje... Mira, justo. Justo, está usando el lenguaje de los samurái. ¿Qué rayas es esta? ¿Te imaginas si es Yamato? Nah, evidentemente no. Los caza, ¿eh? Los caza. Esta instalación fue diseñada para que ningún gigante pueda escapar. Incluso si consiguen llegar al final de esa pared. ¿Creen que puede romperla? Es solo un callejón sin salida de Gozaru. ¿Por qué dice de Gozaru? Para que ningún gigante pueda escapar. Pero es que no son gigantes. Encima. ¡Ey, esquívalo, gato! ¿Por qué Iskatsama está aquí? ¿Quiénes son esos que van arriba de él? ¡Mira! ¡Rápido! ¡Avanza! Zoro sacando katana y Sanji con el Diabol Jamba, ¿eh? De una a todo, ¿eh? ¿Podrán romper la red? Yo me imagino que sí, ¿no? Igual era que sea una red de Kairoseki o algo así, irrompible. Pero no, la verdad que no tiene ninguna pinta de eso. Vale, lo rompen. A ver. Gigantes... Bueno, los no gigantes por aquí abajo huyendo. Vemos al gato intentando salir. Zoro y Sanji cortando. ¿Qué tops son Zoro y Sanji, tío? Ya no hace falta ni que Luffy haga nada. ¿Un hilo de metal? Pero no importa. Más adelante está el feroz Mimigami. Ah, el dios orejas, dice aquí abajo. Nota, dios orejas. No, el dios orejas. Ah, este claro. Claro, el dios solar este de vergas no se ha enterado de que el Mimigami no está más adelante. Está en el estómago de Luffy. Está ya sin Sama. De hecho, Mimigami Sama se queda ahí. ¡Oh! Hoy mismo ha sido... ¡No! Hoy me has incinerado por causas desconocidas. Fue algo terrible y extremadamente macabro. Y justo después hubo un extraño incidente en el que los cielos se agretarían. Este día está maldito. Mira el Mimigami, tú. Mira el puto Mimigami, me meo. ¿Será posible eso? No puede ser. Era un terrible conejo carnívoro. Y míralo, ¿eh? Míralo. Glutobani. ¿Acaso tú, cuando nos dimos cuenta, ya estabas así? Madre mía. pobrecito, tío. Eso sí, no tiene ninguna pinta de apetecible en plan de comer. Fumia dorado y precioso. Mi mundo. Mi historia sin guión que transcurre en este pequeño jardín cerrado. ¿Qué porro se ha fumado este hombre? ¿O esta mujer? ¿O este niño? Tiene pinta de ser niño, ¿eh? ¿Pero eso de Degozaru? A ver, no creo que le conozcamos, ¿no? Un niño o un intento como de artista frustrado que está intentando a base de experimentar con gente y crear como un mundo o algo así poético, ¿no? No sé. Algo raro, algo raro. Pero bueno, veamos. No creo que lo vayamos a descubrir en este capítulo, la verdad, pero bueno. Los subestimé. Estos sujetos me emocionan. Degozaru. ¿Por qué dice Degozaru, tío? Eso es porque ha habido alguien de Wano que ha tratado con esta persona. En este mundo que creé donde habían solo héroes, ahora también hay villanos. Está contento. Se está haciendo historia. Mi pequeño mundo donde existen los muñecos vivientes. Está loco, ¿eh? Esta puede ser nuestra única oportunidad. La salida está abierta. Es hora de huir. Llama a todos. ¿De qué se ríe ese tipo? Dice Luffy. Bailarán... Madre mía. Bailarán sobre la palma de mi mano. Incluso si Hyruddin esté de su parte, yo no lo estoy. ¿Qué piensan hacer? Incluso si Hyruddin está de su parte. Hyruddin, ¿eh? El gigante de... de la flota de Luffy. Este es como... este debe ser como un enemigo natural de Hyruddin o algo así, tal vez. El Hyruddin debe ser bastante famoso entre los gigantes, por cierto, ¿eh? Hisatsumi Doriboshi. Ojo, Usopp, que va a atacar... Dokuro Baku Hatsugusa. Estrella verde mortal, cráneo explosivo, ¿vale? Y dispara... Y queda aquí algo bastante grande, ¿eh? Mirad el tamaño del gigante, que ya sabemos que es muy grande. ¿Y cómo dispara aquí esto? ¿Qué será? Que ha querido abrir un boquete más adelante. Ojo, Usopp, siendo útil, ¿eh? Vale. Retiro lo dicho. No funcionó. El espejo se rompió, pero... Es una pared muy dura. Está bien, déjamela a mí. Y Luffy se la va a cargar. O sea, ¿te das cuenta de que Oda está mostrando lo inútil que es Usopp todo el rato? Todo el rato. En el capítulo con el gato, que no es capaz de plantarle cara. En el siguiente capítulo, Luffy echándole la bronca a Usopp diciéndole, ¿por qué no derrotaste al gato? Y ahora aquí, dispara este ataque, que es bastante sorprendente. El tamaño de... de lo grande que es la calavera y todo en proporción a este gigante. Y aún así, no consigue cargarse... Ah, es el Ixdrasil. Lo que... Mira, ¿eh? Ha atacado al Ixdrasil. ¡Se va a quitar la máscara! De Fufufufu. Bien hecho de Gozaru. Unos débiles muñecos que se resisten a su destino. ¡Qué episodio increíble! La esperanza es cosa común de este mundo. La frustración y la decepción también forman parte de la historia. A mí no me parece que esto sea diálogo para un niño, ¿eh? Lo veo demasiado elaborado, ¿no? Para un niño. Conoce a Hirudin. Menciona de Gozaru, que es de los samuráis de Wano. No sé por dónde pillar a este tío, pero me gusta un montón. ¡Ah! No, se le ha quitado. ¡Qué pena! Patéticos, a la vez valientes. Voy a llorar de la emoción. Me alegro de tenerles. Lufitaso. Zorotaso. Namitaso. Usoptaso. Taso es un sufijo que se usa para expresar cariño por un personaje de anime manga. ¡Ah! Vale. O sea, es como un Chan, pero por lo que creo, estar entendiendo. Es como un Chan, pero que se aplica a personajes que no existen, sino que están en un anime o en un manga. O sea, nosotros, si tenemos desde aquí, nosotros desde aquí, desde el mundo real, si tenemos cariño por Luffy, no es Luffy Chan, es Lufitaso. Eso es lo que entiendo. Entonces, este tío que vive en un mundo de fumadas de porros, que está creando una historia en este mundo falso que ha creado él, considera a Luffy, a Zoran, a mi compañía, personajes falsos, porque es en un mundo que él ha creado. Entonces, es Lufitaso, Luf... Zorotaso. Es lo que yo he entendido. Quítate la máscara, tío. Pero un momento, ¿cómo nos conoce? ¿Ya es verdad? ¿Ya? ¿Es verdad? ¿Cómo los conoce? ¡Qué curiosidad, ¿no? A ver, sí que es verdad que es un Yonkou. En el buff no sé cómo están de conocimiento de Yonkou y este tío que es un fomo de la vía no sé qué conexión tendrá con el mundo exterior. Espera un momento, ¿cómo nos conoce? Santaso Chotaso. Chotaso. Huele a Chotaso. ¿Qué es Taso? Chopero tiene ni idea. Ahora un agujero con mi Jair Forth. ¿Otra vez Jair Forth? Vale, esta vez sí que parece un Jair Forth. Oye, Usopp, los desastres naturales no son culpa de nadie, ¿verdad? Así es, terremotos, inundaciones y rayos tampoco. No hay a quién culpar específicamente. Nosotros hemos pasado una experiencia realmente aterradora. Para ser sincera, ese sujeto me molesta. Sí, pero los gigantes... Aquí cada uno con lo suyo, ¿no? Te entiendo, Namisan, yo también estoy furioso contra él. Mira la cara de Sanji, bro. He estado pensando en eso. He estado pensando en eso. Ese cambio de ropa a Namisan. Sanji celoso y enfadado. Quiero machacarlos con mis pies. No hay necesidad de eso, Sanji-kun. Pero el hecho de justicia divina sin duda vendrá. Qué curiosidad, tío. ¿Quién será? Mugin, ¿vale? El pollo volador. ¿Otra vez has traído algo para mí de Gozaru? Vale, ha sido el pollo... Vale, no quiero leer lo siguiente todavía. Ha sido el pollo volador quien robó del Zousan Shani a los Mugiwaras y lo han traído a esta isla. Estamos viendo la cara y... ¿Vale? ¿Será... la raya Sonji? ¡Ay, ay, 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 ay! Lo único que no me encaja es el tamaño. Lo único que no me encaja es el tamaño. Lo siento por ser gilipollas que trae esto siempre al recordatorio, pero... Es que habla como de Gozaru, tío. ¿Otra vez has traído para mí esto de Gozaru? ¡Ah! ¿Eh? Esta... Esta es la banda de los Mugiwarabalos. Esta persona le tiene fichado. ¡Ah! Se supone que los Kyohei Kazukundan los habían ido a buscar. Vale, o sea, los gigantes de... Dorribrogi, vamos. ¡Oh! Es este tío. ¡Es este! ¡What the fuck! Si este era de los piratas de... de Hirudin. No se dieron cuenta. Están profundamente dormidos, ¿verdad? No lo puedo creer. Habrán pasado por la zona de niebla somnolienta en su ruta desde Egghead a... Vale, una fumada rara de... de ruta somnolienta, vale, perfecto. De fu-fu-fu-fu-fu-fu. Para ser sincero, me enfadé cuando supe que Hirudin se había convertido en subordinado de este tipo. ¿Lo dices en serio? Sí. Siendo yo parte de los Shinkyo Heikai Zokudan, o sea, de los nuevos piratas gigantes, ponerme a las órdenes de alguien inferior, los guerreros de Elvap, los más fuertes del mundo, subordinados de este débil humano. Es que no tiene orgullo. Sí que es verdad que les vimos... a este tío le vimos en la tripulación de Hirudin. Solo mira este cuerpo tan pequeño y frágil y esta podría ser mi favorita. Namitazo de fu-fu-fu-fu. Ups. ¡Qué cabrón! A ver, les mantiene dormidos a todos, todavía con la niebla esta. Voy a hacer que duerman un poco más cuando despierten de fu-fu. Vale. Y ahora volvemos aquí a... Hostia, qué fuerte. Les conviene continuar desaparecidos de esta forma. Viviremos juntos aquí para siempre. Este tío está enfermo de la cabeza. Me someteré a nadie como... No me someteré a nadie como ustedes, pero sí ustedes a mí. ¡Ojo! ¿Están listos Zeus? ¿Qué es eso? Ya estoy bastante lleno, Nami. No recuerdo haber hecho esto. Entonces, hazlo, por favor. Aquí está la cara de Zeus yendo ahí a reventarle y... ¡Boom! ¡Right take! ¡Boom! Y le cae un rayaco pepino marino. Es una pena, pero tenemos que salir de aquí. País de los bloques. Puto Luffy con sus nombres. ¡Gomu, Gomu, no! ¡Gomu, Gomu, no! Dice Luffy. Por fin saldremos. Toma eso, gigante pervertido. Ojalá fuera sea el Baph. ¿Vale? ¡Kong Gun! Luffy mete ahí este, revienta todo. Dice, ¡Eso es! ¡Salimos! Y Luffy sonríe y dice, ¡Ja! ¿Qué es lo que ha visto? ¿Qué coño habrá visto? Y por cierto, hay capítulo la próxima semana, ¿eh, chavales? ¡Avemos capitular dos pepinardos la próxima semanusca! Ojo que Nami está haciendo más que Usopp. Sí, ¿no? De hecho, Nami muy bien, ¿eh? Nami me está gustando mucho y a ver... A ver si Nami... Cuidado que no se gane un papel importante en el Baphé. Ojo que Nami nos habla como Freyja, la diosa... la diosa Freyja de la mitología nórdica, una de las más importantes. Y Usopp consiga un martillo tesoro nacional de Elbaf como nueva arma y salga como el Thor de Elbaf, otro de los dioses más importantes. ¡Pues nada, Nakamas! ¡Hasta aquí! Ha llegado esta reacción, muchísimas gracias por haber estado una vez más con Tito V. Así que nada, con esta postura aquí un poco cuerno-rinoceronte caído, me despido de todos vosotros. Si estáis viendo esto en YouTube, Nakamas, likecito y suscribiros, por favor. Muchas gracias por todo, Nakamas, un besazo enorme y nos vemos con más videitos pronto. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!